Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0. Bueno, en este caso, visitas en Realicó. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy contentos de estar hoy en Realicó, visitándolos. Bueno, le vamos a pedir que se presenten, por favor. Comenzamos. Hola, mi nombre es Matías Toso. Soy Secretario de Energía y Minería del Gobierno de La Pampa. Muy super. En mi caso, Georgina Doroni, Subsecretaria de Energías Renovables de la Secretaría de Energía y Minería del Gobierno de La Pampa. Perfecto. Bueno, Matías, contanos un poquito, a ver, actividades del día de hoy aquí en nuestra ciudad. Bien, bueno, lo que está sucediendo hoy es una jornada de trabajo en esta localidad de Realicó, donde tenemos varias actividades y varios objetivos. Siempre todos ellos enmarcados en la eficiencia energética, en el ahorro y la eficiencia energética, como política pública. Lo primero que hicimos fue una reunión de trabajo con el intendente y su equipo de trabajo, donde estuvimos analizando algunos puntos de mejora en el alumbrado público de la localidad, para que la municipalidad rápidamente se pueda sumar a la segunda etapa del plan de alumbrado público eficiente, que el gobernador anunció hace unas semanas, y que ya está empezando a suceder en estas localidades, acordando en cuáles son las zonas de la ciudad en las cuales se pueda mejorar la iluminación, y a partir de ahí empezar a trabajar con el gobierno para traer las luminarias y empezar a colocarlas para mejorar el alburo. Luego, tenemos actividades en dos clubes, donde lo que está sucediendo es la entrega de equipos de iluminación para predios deportivos de última generación y de alta eficiencia energética, lo que son consumos, y de mucha calidad de iluminación para los predios. Y en el marco de otro programa, del gobierno provincial, que se lleva adelante junto con el área de deportes y desarrollo social, que es el plan de iluminación en espacios deportivos, que abarca no solamente clubes o instituciones constituidas, sino también espacios deportivos diversos, que pueden ser municipales o locales. Y luego, simultáneamente también, porque están ya trabajando, se tienen jornadas de sensibilización en algunos colegios, en algunas escuelas, donde se trabajan talleres vinculados a la eficiencia energética para sensibilizar a niños y niñas de lo que implica en los tiempos que corren, tanto para la economía de las familias como para el ambiente, ser más eficientes y más racionales en el uso de la energía, en lo que está dentro de nuestro metro cuadrado, en nuestro día a día. Indudablemente, este es un momento clave para reforzar la implementación de esta cuestión que lleva a la economía, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con los costos de la energía eléctrica, indudablemente va a haber que trabajar mucho en este campo. Sí, así es. Desde la Secretaría y un poco, obviamente, la línea de trabajo que nos encomenda nuestro gobernador, estamos trabajando bajo un lema que es, primero, la eficiencia, que, como explicaba el secretario, tiene esta idea de concientizar y sensibilizar sobre la importancia de lo que es hacer un consumo más inteligente o más responsable. Justamente, en los diferentes roles hay una particularidad, la demanda de nuestra provincia energética mayormente se compone de un 50% y un poco más, casi un 53% de lo que es el uso residencial. Por eso creemos que llegar a los hogares en toda la extensión del territorio es muy importante y tener estos espacios, ayudan, digamos, a estos esfuerzos. Y siempre lo tomamos en esta idea de dimensionar el rol o el espacio que cada uno de nosotros, como pampeano y pampeana, tenemos, ya sea como usuario o usuario en un hogar, en un espacio deportivo, en una escuela, en un comercio, en una industria, porque la gradualidad o la expansión de las medidas llevan desde hábitos, que tienen mucha incidencia luego en lo que es la tarifa, a grandes inversiones. Entonces, digamos, uno puede ir escalando en las medidas que puede ir llevando en torno a la eficiencia y creo que eso también es muy importante remarcar. Matías, en el caso del rol de los particulares, ¿no? La inversión de empresarios, por ejemplo, como ha ocurrido aquí en Realicó, donde, bueno, se ha apostado, por ejemplo, a los paneles solares, que hasta ahora, económicamente, hacerlos competitivos no era tan fácil. Por ahí ahora, con este cambio tarifario, probablemente empiecen a jugar un rol preponderante. Bueno, fuimos precursores, de alguna manera, a través de lo que Barbero ha hecho en la Pampagonia, ¿no? Y esta cuestión de empezar a incursionar en la matriz, de que el particular puede inyectar energía a la red. Sí, totalmente. Acá en Realicó tienen un pionero en lo que es generación distribuida, en la Pampagonia. Uno de los primeros hoyos generador privado, que desde antes incluso de que existiera esta posibilidad de que se reconozca en la red, la energía que un particular vuelca, ya estaba proyectando, diseñando, incluso tuvo la obra ya terminada. Así que hemos estado con él en su momento, hemos charlado bastante, aprendiendo mucho de cómo llevó a su adelante. Y a lo largo de los años que van pasando, empieza a verse cuál es el valor de eso, ¿no? Cuando la energía aparece en precios desregulados, en precios impredecibles, en precios que se entienden completamente de lo que implica para las economías del interior, para las economías regionales, una factura de electricidad en un comercio, en una industria, o un producto en un valor, porque precisamente es la salida. Estos números que en algún momento no cerraban, como bien decías vos, empezaron a trabajarse con algún apoyo del gobierno provincial, dando algunos créditos a tasa subsidiada, para que comercios, industrias y hogares pudieran empezar a generar energía. Hoy por hoy, las tarifas, al haber aumentado tanto, también le dan un reenfoque a la decisión de poder poder poner paneles para generar, siempre en vistas de mejorar las condiciones económicas de quien lo hace, pero también de beneficiar al sistema. La generación distribuida, esto es muy importante decirlo, no tiene el objetivo de que un usuario o un usuario se independice de la red, sino al contrario, que colabore con la red, compartiendo energía, tomando la red cuando lo necesite, aportándole a la red cuando tenga un excedente, y crear un sistema mucho más estable y mucho más suelto. La provincia de La Pampa viene con su política en este sentido, aplicando paneles solares hace ya un tiempo largo y con buenos resultados. Por ahí está quedando la pata eólica todavía, no demasiado reforzada, como lo vemos en otras provincias. De hecho, acá tenemos el límite de Córdoba, muy cerquita, y tenemos un emprendimiento que está avanzando muy rápido con la colocación de una cantidad impresionante. ¿Está pensado eso también para nuestra provincia, teniendo en cuenta que tenemos mucha presencia de viento? Bueno, es interesante la pregunta. Hay algunas zonas de la provincia que son más favorables y que ya están probadas. Hacer estudios de factibilidad para la generación eólica lleva mucho tiempo y muchos costos. Hay que estudiar preferentemente 12 meses completos, pero ya con un equipamiento colocado en el lugar, donde estarían colocados los aerogeneradores. A diferencia de lo que suelen ser los proyectos de generación fotovoltaica, a partir de generación del sol, donde los estudios son un poco más rápidos y resuelven problemas que tienen mucho más que ver con lo que contaba hoy Georgina de lo que es el consumo de la provincia de La Pampa. Enero, febrero, el consumo prácticamente se triplica. Y la tecnología que mejor acompaña esa curva de consumo es precisamente la fotovoltaica. Porque cuanto más sol hay, más calor hay, más consumo tenés en los hogares, pero a la vez más generación. Más generación, claro. Claro, cosa que la generación eólica no te da una respuesta inmediata a eso, no necesariamente. No siempre que hace calor y viento. Entonces, hemos empezado, como bien decís, con algunos proyectos fotovoltaicos por eso, por una cuestión de planificación estratégica. No está descartada la generación eólica. Hay zonas probadas, como la de General Hacha y como más al oeste también. Pero están siendo trabajadas con otra cautela, con otra seguridad, porque la colocación de aerogeneradores es realmente muy costosa. La logística de traer y movilizar los aerogeneradores es muy costosa. Y los resultados que nosotros necesitamos ya para nuestro sistema, por ahí no están disponibles. O al menos no tenemos todavía los estudios que nos digan que nos van a aportar lo que necesitamos en las zonas en las que lo necesitamos. Porque también pasa esto. En el norte de la provincia de La Pampa es donde más estamos invirtiendo para reforzar el sistema y es tal vez donde menos estudios eólicos hay. Perfecto, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos a vos. Hasta luego.